Llega el verano, llega el buen tiempo y hemos querido, de la misma manera que hicimos hace un par de meses, volver a sacar el deporte a la calle. Es por ello que el sábado 28, próximo sábado 28, y en horario de mañana, en horario de 11 a 1, pues vamos a poder disfrutar de nuevo en el Parque de Vérnica de las actividades que normalmente desarrollamos en el polideportivo dentro de nuestros gimnasios. Actividades como zumba, como rockfit, como estiramientos, pues estarán en el Parque de Vérnica para que cualquiera pueda participar en ellas de una forma gratuita, conozca lo que hacemos en el polideportivo, disfrute de una mañana de deporte y pase un rato agradable. Puedes bajar con tus amigos, puedes bajar con tus conocidos y hacer cualquier tipo de modalidad deportiva de las que hacemos en los gimnasios en el propio parque. ¿De qué mejor manera? De disfrutar de una mañana, de un sábado con buen tiempo y además disfrutando y conociendo lo que hacemos en el polideportivo.